¿Quién sabe quién llegó? Sé que no olvidaré, esa linda mujer Yo de nuevo, siempre llegaré Sé que no encontraré, otra nueva mujer Que tenga su mirada, su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo No, 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 no olvidaré La polvo, hey, hey, hey Ya no estamos esperando Ah, 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 ah Como besito, ya te quiero, solamente aquí Sin embargo, tú te manchas y me haces sufrir Amorcito, yo te quiero, solamente aquí Sin embargo, tú te manchas y me haces llorar Sé que te olvidaré, porque todo el fin Sin embargo, pero nunca más Viviré feliz Cerrado, el fin Cerrado, el sol Tu diferencia me va a matar Y yo que nada me viven para ti Ya no me parece y dices así, dime que pronto vas a volver Tu diferencia me va a matar y yo que nada me viene para ti Ya no me parece y dices así, dime que pronto vas a volver No piense, no piense, siento Dios por ti Porque en este corazón sale del amor por ti No piense, no piense, no siento Dios por ti mujer Porque en este corazón sale del amor por ti Palma, palma ¿Quién dime a quién te amó más que yo? Apareñándome a la gente que la culpa tengo yo ¿Quién dime qué te amó más que yo? ¿No vas a volar a la gente que la culpa tengo yo? Ya no piensas más en mí, porque no es de amor Y si no recuerdo bien, me quiero y consérvalo Y no piensas más en mí, porque no es de amor Y si no recuerdo bien, me quiero y consérvalo Mi amor Quién dime quién mató a nuestro amor Basándole a la gente que el amor no tengo yo Quién dime quién mató a nuestro amor Para saberle a la piel, que la culpa es tan ilusión Ya no pienso en más en mí, porque no te vuelvo Y si aún recuerda un viernes, que le vuelva y consérvalo Y no pienso en más en mí, porque no te vuelvo Y si aún recuerda un viernes, que le vuelva y consérvalo Quierenlo y consérvalo, quierenlo y consérvalo ¡Las palmas arriba! ¡Mana cadena! ¡Y que suene! Yo quiero que no me digas, por qué me tracenaste Sabías que te amaba, no te he importado Ahora que estoy sufrando, voy haciendo un falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora que estoy sufrando, voy haciendo un falso amor Mi vida se va a acabar, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, pasaré esta tristeza Así como tú matas, a mi pobre corazón ¡Dice! Con un vaso de cerveza, pasaré esta tristeza Así como tú matas, a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, pasaré esta tristeza Así como tú matas, a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, pasaré esta tristeza Así como tú matas, a mi pobre corazón ¡Buenas arriba! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete! 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 Regresa y pese de mi vida Regresa y ven mi amor No te va más sufrir, ni más llorar No te va más sufrir, ni más llorar No te va más sufrir Dime más llorar Qué mala suerte con el amor, qué triste vivir así Con tu depresión, tu cariño, ya no sé qué voy a hacer Tu amor te mueve, vas a mí, vas a mí para ser feliz Y sin ti no sé vivir, voy a punto de morir Qué triste mi destino, por poder serte contigo Qué triste mi destino, te amo y no estás que mío Qué triste mi destino, por poder serte contigo Qué triste mi destino, te amo y no estás que mío Y la polvo, con ruido Arriveños ¿Dónde te hablo que tú, Viri? Provincia de Roma Ha pasado tanto tiempo, no te puedo olvidar Tu recuerdo es de mi mente, imposible y temor Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo Espero que vuelva, para amarte Si me gusta Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Si te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Si te necesito, vuelve por favor ¡Gracias por ver el video! 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 Como anoche Nostalgia que muerde la tiemblura Cada melodía a cada hora Nostalgia que se cuela por debajo de virtud Nostalgia que huele a ti Tarde a que a veces se hace sonrisar De pronto se transforma en una lágrima Tarde a que a la verdad suelta vida mía Y ahora no vas a cansar Nostalgia que tengo de ti, de ti Nostalgia de día que tía Me dijiste a veces a veces Adiós a veces vida mía No tuviera por qué me dolió No supuse a falta que no No supuse jamás, jamás Jamás te voy a olvidar Nostalgia que tengo de ti, de ti Nostalgia de día que tía Que me dijiste a veces, adiós a veces Adiós a veces vida mía No te quiero por qué me dolió No supuse a falta que era No supuse jamás, jamás Más te voy a olvidar ¡La palma! ¡Ey! 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 ¡Para Tania! De parte de Mario Si no era yo, si no era yo, su compañía ¡Qué bien se ve, ella feliz! ¡Qué bien se ve, que a ti me olvida! ¡Qué bien se ve, ella feliz! Bailando, bailando en el salón Esto me brinda su corazón Y yo me muero De dolor que bien se ve, ella feliz Y un solitario en un ritmo Estoy brindando por este amor Que bien se ve, ella me olvida ¡Maldas arriba! Con cariño para Tania De parte De Mario Para Filotecnia Shikaios Y pensaba que a mi corazón Yo me aseguró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo, su compañía ¡Qué bien se ve, que ella feliz! ¡Qué bien se ve, que bien me olvida! ¡Qué bien se ve, ella feliz! ¡Mailando en el suelo! Está de vista su corazón Y yo me voy a dar de dolor ¡Qué bien se ve, ella feliz! Y un solitario en un rincón Estoy brindando por este amor ¡Qué bien se ve, ya me olvida! ¡Qué bien se ve, ella feliz! ¡Qué bien se ve, que bien me olvida! ¡Qué bien se ve, ella feliz! ¡Qué bien se ve, que bien me olvida la forma! ¡Qué bien se ve, ella feliz! 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 ¡Ché! ¡Ché! Quiereme, me grita sentir que tu mano recubre en mi cuerpo Quieres ver, que yo sin tu amor me parezca a un puerto de cielo Quieres ver, dejándote cuenta que el mundo se acaba mañana Quieres ver, me gusta el amor, amor, te quiero morir Te desafío a que me quede, a que me mueva el sonido de fe Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame Te desafío a que me quede, a que me mueva el sonido de fe Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame Te desafío a que me quiera Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame Te desafío a que me quede, a que me mueva el sonido de fe Te aseguro que jamás me olvidaré, atrévete y pruébame No llores a mar, si me sé en mí, te cuelgas de otra boca Sabiste que en él, ayer mentí, hoy a mí me toca Ayer te mentí, no hay problema con ningún amigo Solo quise ser, lo que me haces es ser el testigo Que todo lo aprendí de ti ¿Qué quieres que te diga? 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 No me grites si te miento, si te hago el cuento, si no te sé bien Si es que todo lo aprendí de ti, porque todo extraño todo Ya que hoy me echan su cara, tiene lo que hacer, cuando digo dos Que todo lo aprendí de ti, de las, 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 de las palmas Escribe todos los hombres, sé que es quien ya te ha querido Pero también tiene todo, que es el que más hace fin Y también había sabido, que amor se escribe con ya Cuando teniste el alma, mi vida es judicial Amo se escribe Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con alguien se paga Eso también lo aprendí Cuando después de llorar Cuando me quedé sin ti Solo Yo sé que de todos los hombres, tenía que mance a querer Pero también lo aprendí Pero también lo aprendí Yo sé que de todos los hombres, tenía que mance a querer Si yo, yo sé que de todos los hombres, tenía que matar Si yo, yo quiero que lo haría Si yo, yo quiero que lo haría Si yo, yo quiero que lo haría Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós y mal, eso también lo aprendí Cuando dejé de llorar, cuando me quedé sin ti Vamos a escribir con un salto, con un llanto de corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando dejé de llorar, cuando me quedé sin ti Las palmas arriba Cada vez que te miro pasar, me da ganas de correr y abrazarte Pero cuando te veo con él, aquellas ansias y la esperanza se me acaban Y sé que soy un tonto, yo lo sé Pero es una estrella que está muy alta ¿Qué le voy a hacer si muy dentro de mí? El corazón, el corazón es el que manda Sabe que me está ignorando, que sigo escribiendo Y que cuento lo mejor Sabe que estoy llorando, el corazón grita No sé qué estás oyendo Siempre te estaré esperando, aunque pase bien Y es por el que te quiero Buen amor, no tardes mucho, de pronto cariño Aquí te espero Buen amor, no tardes mucho, de pronto cariño Aquí te espero Buen amor, no tardes mucho, de pronto cariño Las palmas arriba Y el pasito De nunca morales Palmas, palmas, palmas Sé que el tiempo cubra las heridas Pero yo comprobar que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto Que el corazón porque escucha no está Dice que con el tiempo te sana Pero yo no probaba que no es así Porque hace tiempo que me duele tanto Después de haber soñado Yo de ti Dice que todavía Todavía es el tiempo que me duele tanto Es que todavía Así que yo pienso en ti Es que todavía Todavía es el tiempo que me duele tanto Qué mala suerte Que tú ya no estás aquí ¡Y la palma! ¡Arriba los palmas! ¡Falma! 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 Yo sé que el tiempo cubra las heridas Pero yo comprobar que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dice que con el tiempo todo suena Pero yo comprobar que no es así ¿Por qué te extraño en cada mañana? ¿Por qué te extraño en cada mañana? ¿Por qué te extraño en cada mañana? Qué mala suerte Qué mala suerte Que tú ya no estás aquí Qué mala suerte Que tú ya no estás aquí ¡La palma! Todo me parece un sueño Y no quiero despertar Y no quiero despertar Todo me parece bello Tan hermoso como tú Pero es lo que yo no quiero No eres un sueño Y no eres un sueño Y no eres mi complemento Todo es dolor para mí No me dejes, no me olvides, no me mate la ilusión, que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas, que tu amor no durará, porque me muero si te van No me dejes, no me olvides, no me mate la ilusión, que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas, que tu amor no durará, porque me muero si te va, amada mía ¿Cómo creer que yo estoy ausente? No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes Ya te pido, que te vayas, donde no hayan viejos, recuerdos de amor Aunque siga tanto tiempo tuyo, aunque siga un poco de mundo Sin sabrán, tanto tiempo amor, ni en sabroso, dame, como lo haces tú Yo te juro, que dejo de amor, yo en reproche, te recordaré Si vuelves hacia mí, lo son, te diré, cariño, gracias por tu alma ¿Que me dejes, no me dejes olvidar mi nombre? Y suspiré todo por otro hombre Yo te pido que te marchen No me marchen viejos Recuerdos de amor Yo te juro que te encobro Sin reproche te recordaré Y si vuelves hacia mi La razón te aliré Cariño, gracias por tu adiós Yo te juro que te encobro Sin reproche te recordaré Y si vuelves hacia mi La razón te aliré Cariño, gracias por tu adiós ¡Arriba a la palma! ¡Marcha! ¡Ya la palma! Aún recuerdo el día Que al partir con la mirada Triste creímosle Como una espina amarga La hora que en mi pecho Que te agradezco En fin, te caigo mil promesas Para ti, para que yo al volver Te dé todo mi ser Ya pasó el tiempo, ya lo vi Me encuentro solo y triste Tengo otra vez Solo tengo el recuerdo De eso me llamo Me va a ser muy difícil Tener este año con los canes A mi hogar Y malo más que llorar Para volver a pensar Dice Yo no quisiera volver Me cheque a margar otra vez Yo no quisiera volver Me cheque a margar otra vez Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo solo quiero volver ¡Luna luna mía! Dile que me muero por el sol Luna, dile que yo la espero Que me necesito pedirle feo Quiero pedirle perdón Por esa micro extensión Y entregarle mi pasión Con el sol, un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón Por esa micro extensión Y entregarle mi pasión Con el sol, un beso, un beso de amor Con el sol, un beso, un beso de amor Arriba la mano, todo sentado Hey, hey, hey Hey, hey, sí, sí Vamos a la cadera Vamos a la sutura Luna, luna, mía Dile que me quiero, que me muero por el sol Amor Luna, dile que no lo espero Cada noche se tendría que feo Quiero pedirle perdón Por eso me coita yo Y siempre gané mi expansión Con un sueño, un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón Por eso me coita yo Y siempre gané mi expansión Con un sueño, un beso, un beso de amor Con un sueño, un beso, un beso de amor ¡La palma! ¡Sí, sí, sí! Si me quieres, si me quieres, me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres dímelo Si te gustó dímelo, si me adoras dímelo Si estoy guapo dímelo, estoy bueno dímelo Si me odias, si me odias, me odias dímelo Si me odias, si me odias, me odias dímelo No te gustó dímelo No te gustó dímelo Me devorézco dímelo Me depresias dímelo Si te gustó dímelo Si te gustó dímelo Si me odias, si me odias, me odias, me odias dímelo Si me doyas dímelo Si toca dímelo, si te gustó dímelo Si te gustó dímelo, estoy guapo dímelo Si me odias, si me odias, tú me odias, dímelo Si me odias, si me odias, tú me odias, dímelo No te gustó, dímelo, te agradezco, dímelo Está ahí peor, dímelo, está ahí peor, dímelo ¡Las palmas! ¡Ya sabe quién se va! 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 Muchas gracias de la compensa Arriveña Saludos para los pasantes Don Apolinar Contreras, Nancy Canaza E ellos Nos vemos mañana Chao, chao, chao Mañana ¡Gracias!